Bueno, bueno, salió el último capítulo de One Piece, el 1097, la verdad es que me gustaría hablar sobre él porque hay cositas que me gustaría comentar y la verdad es que al ver el buen recibimiento, vamos a decir, que tuvo el de Boku no Hero, yo creo que voy a hacer una sección donde voy a ir haciendo reseñas rápidas de 2-3 minutos, dando mi opinión general sobre los capítulos. De diferentes mangas que sigo actualmente porque la verdad es que seguir semana a semana, no sé si me va a dar la vida, pero bueno, decidme que os parece este formato y como la última vez hablamos mal criticando lo de Boku no Hero, hoy vamos a halagar a Echiro Oda con el capítulo 1097 de One Piece, que supera sin lugar a dudas el capítulo vende humo y sobrevalorado del 1096, donde esta vez en vez de vendernos humo y omitir cosas interesantes, aquí te ponen cosas que de verdad van correlacionadas y no te ponen algo de fondo, que puede ser mucho más interesante y te omiten. En este caso, exploramos como pasó Kuma desde los 17 hasta los... más o menos tiene 47, 33, hasta sus 36, 33 años de edad, donde pues vamos viendo como va reforzando su relación amorosa con Ginny y como era Kuma de personalidad. Y como podemos ver sigue siendo una persona muy bondadosa, donde usaba su poder para ayudar a todos los viejitos de su pueblo, además de haciendo que sufra daño todas las semanas, porque todas las semanas ayuda a los viejitos ayudando. Y la verdad es que es un detalle que me gustó muchísimo, porque te demuestra lo buena persona que era Kuma, porque recordemos que en nuestra presentación lo vimos ya más como un cibor que como persona. Todavía no sabemos sus motivos, que seguramente ya lo irán diciendo en los próximos capítulos, pero tiene pinta de que este flashback no va a ser tan largo como el de Oden, porque si Kuma tiene actualmente 47 años ya le estamos viendo con 33 y se asaltó desde los 17 hasta los 33, es decir, ya 16 años asaltado aproximadamente y entonces quedan 14 años hasta llegar al presente. Y otra cosa que quiero remarcar, jamás creí que me gustaría tanto la madre de Bonnie, Ginny es un amor de persona, se va a morir, es que está presente, es un flashback, así que no va a haber un peligro de que Oda lo resucite en el último segundo como es muy típico de él. Seguramente lo termines salvando, pero es un personaje que me encanta, me gusta mucho su relación que tiene con Kuma, como le ayuda en su día a día. Podría haberse ido perfectamente con Ivankov y al final se terminó quedando con él. Y no sé, no sé, es que no, es que esto me pasa por estar sin Jorn, pero la verdad es que también es una mujer que le echa huevos, que es valiente, se volvió pues un comandante del ejército revolucionario. Es que hay muchas cosas que comentar, es que hay muchas cosas que comentar, es que este capítulo es mil veces mejor, mil veces mejor que el anterior, porque el anterior no me gustó nada, con los vendehumos de Code Valley, aquí te presentan muchas cosas, para empezar como es Kuma que ya se ve que seguía teniendo esa personalidad de niña de querer liberar a la gente y entonces cuando tuvo la oportunidad de unirse al ejército revolucionario con Dragon, ya decidió unirse, además que ya te dan pistas, te dan pistas sobre cómo es el padre de Luffy, que no sabíamos nada de él, solo sabíamos que era el líder, que era el padre de Luffy, poco más, y vemos que Dragon era una persona que ya se nos está mencionando, desde hace un año, desde el arco de Death Head, de cómo es su personalidad, que al principio al parecer era un marine, es decir, y que dijo que no encontró nada de justicia, lo que provocó que se fuese, así que, aquí, es que yo creo que aquí, aquí hay demasiadas cosas, aquí hay demasiadas cosas y ya estoy, y es que, este capítulo de verdad me ha gustado, es que ya espero con ganas el 1098, que nos dejó con el cliphanger de que Ginny fue secuestrada, seguramente la secuestraron porque se habría filtrado que tendría alguna reacción con Kuma, porque esto ya no es ningún secreto, porque en los últimos capítulos, bueno, en las últimas páginas del capítulo, vemos que Ginny, pues, habla abiertamente sobre que está enamorada de Kuma y que tienen una relación los dos, y que, así que, seguramente le hayan secuestrado porque Kuma es un bucanir, algo que todavía le siguen buscando y tiene remordimiento Kuma, donde va a tener otro desarrollo de personaje, el pobre, es decir, si ya de niño tuvo el desarrollo de personaje donde mataron a sus padres por ser un bucanir, ahora van a matar al amor de su vida por ser un bucanir, y todavía no se nos ha hablado sobre su hija, que esto ya es extraño, es extraño, porque no se le menciona y tampoco se vio que Kuma quisiese tener hijos ni casarse con Ginny, no sé si va a cambiar la tendencia en los próximos capítulos, pero tengo mucho interés, y yo solo doy un aviso que es sospechando la fruta de Ginny, no, de Ginny, no, de Boney, ya me estoy volviendo loco, pero creo que Boney es un adolescente o una niña y que ha nacido mucho más tarde de lo que pensamos, sin embargo, gracias a su fruta, siempre lleva la apariencia de adulta, de adulta, no sé qué penséis vosotros, decírmelo en los comentarios, pero aquí hay muchas cosas, me gusta el capítulo, creo que es el mejor que ha publicado Oda desde los capítulos en los que veíamos como Garp puede salvar a Kobe, porque es cierto que, la verdad es que esto da un toco de aire fresco, tres arcos de Edgett, que no me está gustando mucho, yo pienso que la alargan demasiado, pero bueno, esto es One Piece, ya se va a saber lo que íbamos, pero bueno, esta ha sido mi opinión sin guión, sin nada, espero que os haya gustado y espero veros en el próximo vídeo o en la próxima reseña One Piece. ¡Hasta luego!